Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy transmitiendo en este momento de última hora el video porque tengo información que está confirmada. Y hace unos minutos la conductora Galilea Montijo a través de sus redes sociales confirma, confirma que tiene COVID, que tiene coronavirus. Ella es contagiada y lo dice desde su cuenta de Instagram de la siguiente forma. Dice lo siguiente. Hola a todos. Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de COVID resultó positiva. Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y feliz noche. Les digo que esto acaba de suceder a esta hora. Voy a tener unos minutos de diferencia porque usted recuerda que no puedo transmitir en vivo por temas de derechos de autor, pero puedes entrar aquí a mi canal, a Multimedia 7, y a mi nuevo canal, Angélica Palacios Real. Realmente es preocupante que a esta hora nos estemos enterando que la conductora Galilea Montijo ha sido definitivamente contagiada por este COVID que hoy lastimosamente hemos visto a muchas personas en la pandemia. Y principalmente en el programa hoy me llama mucho la atención Galilea Montijo estuvo transmitiendo estos días en el programa. Estuvo conviviendo con sus compañeros. Y de inmediato me conecté y contacté a un médico para que me expusiera y me ilustrara más sobre este tema. Me dijo, mira Angélica, este virus detona no de manera pronta, no de forma inmediata. Hay personas, como lo hemos visto en otros medios de comunicación especializados con el tema de coronavirus, que las personas contagiadas en ocasiones son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni cuerpo cortado, y tantos otros síntomas que detectan que tienes este contagio. Y vimos a Galilea trabajar en hoy. La vimos transmitiendo, conviviendo con los compañeros. Ahora, también le preguntaba al médico qué pasaba con personas como Andrea Legarreta, que ya habían salido de este contagio. Y me dijo, pues están en riesgo. Todas las personas están en riesgo. ¿Por qué? Porque este contagio, fíjense nada más, o sea, pudo haber sido contagiado desde hace 15 o 20 días atrás, y hasta el día de hoy, a Galilea Montijo, pues ya el resultado es positivo. Pero, ¿cuántos otros compañeros estuvieron conviviendo a raíz de la muerte de la productora Magda Rodríguez? Recordemos que Andrea Escalona, hija de Magda, fue contagiada y está aislada, al igual que la hermana de Magda, está contagiada y está aislada. Otro de los conductores del programa hoy es Lambda García, quien también fue contagiado y está en su casa resguardado. Andrea Legarreta la vimos en el hospital. Ella grababa historias y grababa para que usted, el público, estuviera enterado, incluso en sus traslados, en una camilla, como en una cápsula de acrílico resguardada, los médicos, las personas del hospital cubiertos y solamente se le veían los ojitos. Esto es un problema grave para Televisa. A esta hora, a esta hora le están informando también al productor Nino Canún, que es positiva la prueba. Y en estos momentos, a esta hora, porque la información no descansa, los ejecutivos de Televisa están visualizando qué va a pasar con el futuro del programa. Es una realidad que hoy, ahora sí que la emisión del programa hoy, está en riesgo latente todo el personal. Y recordemos que hay muchas personas, colaboradores, gente que trabaja en el programa, que ha ido a una participación pequeña, a una sección. Pero ahorita les dieron la información a todo el personal que se deben de volver a hacer la prueba. Galilea, que es una de las conductoras principales, quien está todo el tiempo en el programa, definitivamente alerta al personal completo de Televisa. Y miren, dado ese resultado, me queda claro que el foco de infección es el programa. Y ojo, también pudo haber sido el velorio, el lugar en donde velaron los restos de Magda Rodríguez. ¿Cuántas personas llegaron a la funeraria a darle el pésame a Andrea Rodríguez y Andrea Escalona, familiares de Magda? Mucha gente, entre ellos los conductores del programa hoy. ¿Qué pasa? Que si Galilea contagiada, contagiado Lambda, y contagiados compañeros de ellos, que están detrás de cámaras, como gente de producción, una fuente que no voy a revelar quién es, me dijo que hay gente del equipo de producción detrás de cámaras, y me refiero a camarógrafos y equipo técnico. Son contagiados también. Entonces, la verdad es que hay que tomar decisiones rápidas, al instante. ¿Qué van a decidir los ejecutivos de Televisa ante este brote y el foco de infección en el programa hoy? ¿Por qué? Porque la otra es que yo me entero, y miren que no voy a decir qué actores, porque ellos saben a quién es, les han llamado de manera emergente, de, oye, por favor, que si puedes sustituir a Andrea Escalona, oye, que si por favor puedes sustituir a Galilea. Ningún actor, cantante, ningún famoso quiere ir al programa hoy. ¿Por qué? Porque está en riesgo su salud. Entonces, dada esa información y el resultado que tiene este contagio, es muy probable que no está confirmado. Esto simplemente se está decidiendo entre hoy y mañana, a estas horas que les estoy transmitiendo el video, que el programa hoy tiene que resguardarse. ¿Por qué? Porque esto implica a que el foco de infección es todo, todo el personal que elabora en el programa. Y están por definir. Yo espero que en el día de mañana, primera hora, Grupo Televisa, mande un comunicado de prensa para saber cuál va a ser el futuro de la emisión del programa hoy. Y yo les había dicho en otro de mis videos. A raíz de la muerte de la productora Magda Rodríguez, concluye la historia de un programa de veintitantos años al aire. ¿Y por qué digo concluye? Porque este 2020 trajo muchas cosas diferentes, distintas y difíciles para el proyecto hoy. Y si esta decisión tiene que ver con quitar el programa o dejarlo con otros conductores, en esta próxima semana van a definir cuál es el futuro del programa. O se cierra definitivamente la etapa del programa hoy y el 2021 empieza otro productor con otro nombre, con otros conductores, también se los voy a informar en cuanto tenga confirmada la información. Así es que les agradezco a todos que estén pendientes de mis videos aquí en mi canal Multimedia 7. Pero sobre todo les quiero agradecer a todos los que ya se mudaron a mi nuevo canal de YouTube que se llama Angélica Palacios Real, tal cual mi nombre. ¿Por qué hice este nuevo canal? Porque no puedo transmitir en vivo, no puedo transmitir en vivo por un tema de derechos de autor que me están ahorita revisando desde la A hasta la Z. Y mientras me entregan un resultado que ya me dijeron será hasta febrero de 2021, pues evidentemente yo debo de seguir trabajando todos los días como lo estoy haciendo. Pero también necesito estar en contacto con mi público a través de los enlaces en vivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí les quiero informar que este viernes, este próximo viernes, será nuestra primera transmisión en vivo. ¿Y saben cómo lo voy a hacer? En nuestro muy querido espacio de Noche para Desvelados. Así es que los espero este viernes ya en punto de las 10.30 de la noche en mi canal Angélica Palacios Real. Corran la voz rapidísimo y rápido, rápido, rápido. Todos los que me están mirando ahora, suscríbanse en mi nuevo canal Angélica Palacios Real. Y para los que me preguntan en dónde, cómo no lo encuentro YouTube, porque el canal está naciendo, pues no tiene muchas recomendaciones porque el canal está chiquitito. Lo que les pido es que toda esta gran familia multimedia 7, que somos muchos, todos me apapachen. De verdad que los quiero tanto porque gracias a ustedes estoy aquí dándole batalla y guerra al medio del entretenimiento a través de mi plataforma YouTube y ahora ya tengo dos canales. Entonces, si tú me apoyas dando un like a mi canal de YouTube, a este video, compartiendo el video, me ayudas muchísimo. Pero sobre todo, suscríbanse toda la comunidad multimedia 7, así todos, volteen ahora el canal, sin descuidar este, obviamente. Y suscríbanse Angélica Palacios Real aquí debajo del video, en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link para que nada más lo presionen y ustedes de inmediato se suscriben y a los videos que ya estoy subiendo me regalen un like. Así es que bueno, seguimos con más información. Yo soy Angélica Palacios. Gracias a todos por su apoyo. Un beso y gracias por su preferencia. Hasta el próximo video. Adiós. Viernes, noche para desvelados.